En los municipios de Ocaña, Teorama y Convención, cuatro bienes inmuebles y una motocicleta terminaron con medida cautelar de extinción de dominio, porque al parecer eran usados para la comisión de delitos como concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión. Dos inmuebles ubicados en Ocaña, uno en la urbanización de Los Álamos, con un avalúo comercial de 180 millones de pesos, y el otro en el barrio José Antonio Galar, con valor de 50 millones de pesos, fueron puestos a disposición de las autoridades. Estos bienes venían siendo utilizados anteriormente dentro del proceso de investigación para la cohesión de microtráfico que se venía realizando, microtráfico y almacenamiento de estupefacientes en el municipio de Ocaña. En ese momento ya estos bienes quedaron evidentemente a disposición de la autoridad competente para hacerlo lo que está dentro de la norma inmediatamente de la incautación. Así pasó con fincas ubicadas en Teorama, en las veredas San Pablo y Piedras de Moler, avaluadas cada una en 150 millones de pesos.